Bueno, el personal de la Brigada de Homicidios de la Prefectura de San Antonio concurrió a solicitud del Ministerio Público a la Avenida Costalera del Mar en un sitio de Oriazo, que está en un sector colindante al gimnasio municipal de Cartagena en unas especies de rucas que tenían instaladas unos indigentes. Notamos la muerte de una mujer de 56 años, que falleció con antecedentes de una enfermedad respiratoria que tenía. No se observaron lesiones atribuibles a terceros, no obstante, el cuerpo fue remitido por orden del Ministerio Público al Servicio Médico Legal para efectuar la autopsia correspondiente. Esta mujer estaba hace dos años viviendo en situación de calle y vivía en esas rucas con un grupo de seis indigentes con lo que estuvo compartiendo alcohol en la noche, hoy día en la mañana despertaron nuevamente, comenzaron a beber. Ellos tienen una situación de alcoholismo crónico también asociado al consumo de drogas, que es lo que nosotros pudimos establecer en el lugar mediante la entrevista de los testigos. Y vivían en ese lugar simplemente consumiendo alcohol, drogas todo el día, se desplazaban hacia las veces de cuidadores de auto, vivían en situación de calle. Y bueno, hoy una de las integrantes de ese grupo falleció a consecuencia de una enfermedad respiratoria que la quejaba hace bastante tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!